Hola mis amigos de YouTube, estamos otra vez en un nuevo gameplay, estamos en Dead by Daylight No sé si lo estoy pronunciando bien, matenme si no lo estoy pronunciando bien Pero bueno, este juego hace muchísimo tiempo yo lo traje jugando con Dragons Un viejo amigo, bueno pues la gente de Shadowgun de seguro lo recordará Lo traje con él y a ver, esto está cargando y esto no empieza, o sea ya se cargó todo ¿Y por qué no empieza? Bueno pues creo que se ha quedado... ah no, ya está Uff, este mapa me ha tocado pocas veces, este mapa no lo conozco bien Bueno pues, hace muchísimo tiempo lo traje, pero bueno ahorita otra vez lo estoy trayendo Jugando solito, sí porque bueno, no tengo amigos, no mentira Jugando solito porque nunca lo había jugado solo, o sea siempre lo había jugado acompañado Así que pues nada, quise ver que tal me iba y pues la verdad en este juego Si se me da lo malo que no se me dan las reparaciones, así que pues nada En esta casa siempre hay una caja, o sea una caja esta de reparar, a ver, aquí está, ya A ver, la reparación a mí no se me da bien y es que no sé por qué, o sea no le puedo atinar al huequito este Digo, al circulito este, cuando me sale el círculo este, como que se me hace muy rápido, no sé, no sé O sea, al final es práctica nomás, pero no se me da tan bien, así que pues vamos a ver hasta que me salga Ojalá no venga, ojalá no venga, no, no, no viene, ya, ojalá no venga Es que, o sea, tengo que estar pendiente de que me salga eso de ahí, tengo que andar escuchando Que si se acerca o no se acerca el asesino este Y pues no se me da Este juego me pone muy nervioso, o sea, este juego me pone más nervioso que el viernes 13 No sé por qué Y peor jugándolo solo, por eso es que nunca lo jugaba solo, porque Fue en el nervio, hasta ahorita he tenido demasiada suerte, no me ha salido la, la Ay, no, uy, bien Siempre sale el sonidito de este, antes, ahí otra vez, no Tenía suerte Créanme que estoy teniendo demasiada suerte Usualmente siempre me equivoco unas 8 veces Y no es coincidencia, no es porque se haga medio número 8 Que pero siempre me equivoco alguna vez Otra vez Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ojalá no me haya visto el, el, el asesino este Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, a ver No ha de venir, creo yo, no sé Es que siempre, o sea, cuando el asesino, no he sido asesino, pero cuando, o sea, sé Que al asesino le sale la notificación Oh, no Me escondo, me escondo, me escondo Oh, no No sé, no sé qué hacer A ver, sigue, sigue No sé Ahí viene, ahí viene Me escucho, me escondo, me escondo Ojalá que no, no, no venga a revisar estas cajas, Dios mío No venga a revisar, no venga a revisar, no venga a revisar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está La lucecita roja, ya la vi Ahí viene, ahí viene, Dios, ahí viene, no, 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 mío se fue si no puedo ver bien bueno arregla otra caja en la otra caja y me ha dado nada con la caja de ellos andan de que el asesino se extrae un ratito por allá vamos otra vez no tengo que conseguirme una de estas cajas de herramientas porque se no bien 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 tengo que conseguirme otras cajas de herramientas lo que pasa es que también estoy hablando y pues no me escucho a mí mismo tengo que escuchar que no venga el asesino y no viene el asesino recorreco 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 recorre ven 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 lo que les digo o sea estoy hablando y yo estoy escuchando que no venga el asesino y tengo que estar atento a que salga la 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 notificación está de que el cual la bolita está entonces pues se pone me pone loco me pone ay andate 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 no lo veo dónde está se fue para allá este estar como loco de la de salir a él que una caja pues alguien explotó y está como loco buscando a la que no venga acá ojalá que no se le ocurra regresar se fue a ese base de las escuchen se escuchan se escucha no no sí 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 bueno es que él también puede estar abajo y usted aquí arriba o sea él puede estar abajo considerablemente lejos de mí pero bueno se lo escucha se lo escucha es que intento ver y no puedo ya creo que ya no a ver creo que la próxima vez me voy a esconder ahí al fondo que ya está casi nada desde la máquina de repararse ya sólo faltan dos dos máquinas con ésta completamos listo ya está listo 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 me voy me voy mejor no sé si bajar mejor por la ventana creo yo creo sí sí por la ventana por la ventana esta de aquí supuestamente era ágil para salir a salir ya ya reprobó la radio ahí está ahí está ahí corre 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 la salida pegadito a la pared pegadito a la pared que pegadito a la pared no conozco bien este mapa así que no sé dónde será la salida así que o sea ya conocía que tenía que haber una caja en esas casas porque obviamente tiene que haber una caja de esas para arreglar en esa caja o sea en esa casa pero no aquí o sea no no conozco muy bien el mapa no conozco muy bien dónde está la esta perdón es si me trabo tanto y si estoy muy nervioso es que es que este juego es así es muy divertido este no 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 me hizo asustar el tubo ese con el hueco aquí está aquí está aquí está y ya hay alguien sabe adelantado yo quería hacer el salvador pero aunque se aporte con una caja ya está no que suena a ver ahora sí bien bien muy bien me voy no no antes pues nadie viene conmigo eso se fue por allá como porque creo que son varias varias puertas varias puertas creo que son no lo sé muy bien está no sé por qué abre la puerta y de repente se va así que no sé vengan vengan como era que se ponía para que vengan muy bien a ver vengan pendejos el escucho escucho pasos creo que hay varias porque aún no se escapaba así sí creo que hay varias puertas y no se crea de repente y que venga el el monstruo ese para molestarlo un rato pero el asesino este para molestarlo un rato pero no viene bueno me voy me voy sin más así que pues nada he escapado si ya me escapó un par de veces pero así tampoco no tantas la verdad este uno pues nada si quieres que suba más vídeos como este pues dale like o sea es gratis y suscríbete que también es muy gratis no tienes que pagar nada deje aquí es gratis todo así que ya sabe darle like y suscribirte suscribirte como éste y pues cualquier comentario será bienvenido chao